referir a los resultados de la prueba PISA que son desastrosos, desastrosos para nuestro país en términos de comprensión lectora, matemática, brechas sociales que están muy marcadas. Dejo con usted a un gran amigo, un gran maestro, colega, profesor, Guillermo Cortés, al momento, colegio, profesor Ildefonso Calderón. Adelante, Guillermo, bienvenido. Hola, Juan Carlos, auditores de la radio Puente Alto. Espero que estén todos bien, en una mañana calurosa. Nosotros estamos finalizando nuestro año escolar. Hoy día entregamos los estímulos a los mejores alumnos de cada curso. Además, premiamos también a algunos apoderados, que es importante premiar a los apoderados, porque los apoderados se sienten parte, se involucran en la educación de sus hijos. Y además dimos las fechas a los alumnos, para que no se les olvidara, de cuándo tienen que venir a matricularse. Ustedes tienen que saber, auditores, que ya a través del SAE, los colegios ya comienzan a matricularse los alumnos. En el caso nuestro, nosotros lo hacemos desde el día 11 de diciembre. 11 de diciembre estamos matriculando desde las 9 de la mañana. Y si usted no alcanzó a postular en el SAE, la página del ministerio, puede venir a estar con nosotros. Colegio Polivalente Ildefonso Calderón, colegio gratuito, particular subvencionado. Polivalente porque tenemos desde prekínder a cuarto medio y tenemos dos especialidades, administración y gastronomía. Además, contamos con Grupo PIE, un grupo de apoyo importante, y talleres, psicólogos también para nuestros alumnos. Bueno, está también el programa de Junaep, de alimentación, y los niños acá toman desayuno y almuerzan. Los niños que están, cierto, en el programa de Junaep. Los alumnos acá, aparte de estar en sus clases, también participan en talleres. Talleres de voleibol, talleres de ajedrez, talleres de baile entretenido, talleres de futsal, talleres de tenis de mesa, talleres de música. Y el próximo año vamos a incorporar un taller de coro, queremos incorporar un taller de coro, porque aquí los profesores son proactivos. Entonces los profesores hacen muchas cosas y los apoderados tienen que saber todas las cosas que hacen nuestros apoderados. Y nuestros profesores. Por tanto, los invitamos a sumarse al proyecto del Colegio Profesorio de Fonso Calderón. ¿Cómo lo puede hacer? Usted puede venir a Avenida El Peñón 0749 y conocer el colegio. Si usted quiere conocer su sala, su laboratorio, si quiere conocer, cierto, las dependencias en general del colegio, bienvenido. No tenemos nada que ocultar. Usted puede venir, puede revisar los servicios higiénicos, puede conocer el CRA, puede conocer, cierto, el laboratorio de idioma, etc. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros lo que ofrecemos es simplemente algo que podemos entregar a la comunidad de la mejor manera. Somos un colegio, además, donde los profesores nos capacitamos año tras año. Nuestra directora administrativa, la señora Cecilia Carrasco Contreras, siempre está preocupada de que nosotros los profesores siempre nos capacitemos en lo que está de moda. Por ejemplo, hoy día está de moda las necesidades educativas especiales. Entonces nosotros, todos los profesores, todos, desde prekínder a cuarto medio, estamos en este curso dictado por una profesora doctora en la educación cubana. Y estamos ahí aprendiendo nuevas técnicas, nuevas metodologías para atender de mejor manera a nuestros niños. Además, están los alumnos que ya están haciendo sus prácticas profesionales en diferentes empresas, en diferentes lugares, cierto, tanto de gastronomía como de administración. Estamos a puertas de que los alumnos de kinder y octavos se licencien, se gradúen. Eso va a ocurrir la próxima semana. Estamos, cierto, también preparando el colegio para el próximo año, pintándolo, haciendo todo lo que tiene que hacer un colegio a fin de año, cierto. En general, el colegio se mantiene siempre bien, se mantiene siempre limpio. Los alumnos, cosa curiosa, los alumnos rayan las murallas. Es importante que ustedes sepan, estimados apoderados y auditores de la radio de Ponte Alto, que nuestros niños, en general, usted cuando entra al colegio, no ve un colegio rayado, no ve un colegio, cierto, que esté así como sucio, porque los niños pegan cosas o hacen cosas indebidas. No, nuestros niños, fíjense ustedes que son cuidadosos y ellos cuidan el colegio, no lo rayan. También tenemos equipos de fútbol que han jugado también con otros colegios. El colegio que vino también a jugar Araucaria Escordillera se hizo presente en el colegio. Además, los profesores, cierto, estamos constantemente conversando con nuestro apoderado para saber si tienen algún problema, cierto, para el próximo año, con respecto a algunas cosas que podrían ocurrir. Ejemplo, hay apoderados que tienen niños, cierto, y niñas que están con ciertos tratamientos. Entonces, el colegio también colabora dando a los profesores un informe para que la mamita los pueda llevar al neurólogo, al psicólogo o al especialista que corresponde, cierto, para que el próximo año volvamos entonces a trabajar sin perder, cierto, esta sistemicidad que tenemos que no perder. El colegio además tiene expectativa en los alumnos. Los alumnos nuestros ya dieron la PAES. Muchos vinieron a decir que las materias, no extrañaron mucho las materias porque las preguntas y los contenidos que ellos obtuvieron, vieron en la prueba, era lo que los colegios obviamente pasamos nosotros, desde séptimo básico en adelante, ¿ya? Además, el colegio está en un plan, cierto, de mejora continua. Por tanto, también nosotros estamos viendo para el próximo año ya ciertos talleres que vamos a implementar en el colegio. La parte de convivencia escolar, que es importante, enseñarle a los papitos. Por tanto, estamos también trayendo siempre gente a dar charlas de diferentes temas, diferentes cosas que al apoderado le interese. Estamos tratando de que el apoderado se involucre aún más en la enseñanza y en la educación de sus hijos. O sea, este es un colegio que todo el día, todos los días, cierto, está constantemente preocupado de la educación de sus hijos. Por eso los queremos invitar, por eso queremos que nos conozcan. Generalmente, yo siempre le digo a la gente, antes de hablar de alguna institución, primero conózcala. Antes de decidir, cierto, en qué colegio va a dejar a su hijo o hija, conozca el colegio, converse con sus profesores, vea bien, cierto, cuál es el proyecto educativo. Nosotros ofrecemos lo que efectivamente podemos dar. Así es que gastronomía, en gastronomía siempre nos hemos destacado. Hemos participado en concursos regionales y hemos sacado tres veces el primer lugar. Y en administración tenemos un taller, cierto, que cuenta con toda la infraestructura correspondiente, computadores, tenemos, cierto, un sector como una oficina pequeña. Los niños, cierto, están ahí conectados a través de internet porque tienen una pantalla ellos gigante para poder ver algunas cosas de administración, porque también se les enseña estudios de casos, se les enseña, cierto, en terreno. Y en el caso de gastronomía no hay problema, porque en gastronomía tenemos dos talleres de gastronomía, primero y segundo piso, y los profesores son todos profesores, primero son profesores, y también son chefs. Por tanto, aseguran la calidad de la educación y la enseñanza de nuestros niños. Estamos también muy conscientes de que siempre en educación falta, siempre en educación hay más cosas que hacer. Todos los años, todos los meses, tenemos que ir aprendiendo cosas nuevas porque van saliendo cosas nuevas, desde el punto de vista de la tecnología. Juan Carlos hace mucho tiempo viene hablando de la inteligencia artificial. Bueno, nosotros también tenemos que prepararnos a nuestros niños para que la tecnología, cierto, no los pille, y cuando entren a las empresas, fundamentalmente los alumnos de administración, sepan utilizar los diferentes programas que hay y los diferentes elementos que hoy día, cierto, cuenta el mercado laboral. Por tanto, también existe la preocupación del colegio por entregar enseñanza de calidad y tratar siempre de estar en la cresta del conocimiento, cierto, lo que sale, lo que está en boda. Y con respecto a lo que Juan Carlos decía de la prueba PISA, que es una prueba, la sigla está en inglés, es prueba internacional, cierto, de evaluación de estudiantes. Ese es en español. Tenemos que entender que Chile no ha subido, se mantiene en los niveles del 2017-2018, y eso es porque además la pandemia, lamentablemente, cierto, no hizo mal a todos los colegios, al sistema educativo, y tenemos que recordar además que Chile fue uno de los pocos países en donde más tiempo se mantuvieron cerrados los colegios, y eso también afecta, cierto, la pandemia, dicen, que echó por tierra cuatro o cinco años de trabajo, así es que hay que recuperarlo, y ¿cómo se recupera? Bueno, los colegios haciendo lo que tienen que hacer, nuestro colegio priorizando lo que tenemos que priorizar, trabajar el currículum, trabajando todos los días con nuestros niños y los papás colaborando, cierto, para que su hijo asista regularmente al colegio, llegue temprano, tenga las materias en sus cuadernos, cierto, y el apoderado venga constantemente a conocer la marcha del colegio, la marcha del curso de su hijo y la marcha de su hijo o hija. Entonces eso es importante, tenemos que recuperar años perdidos. Y bueno, estas pruebas que son pruebas internacionales van demostrando un poco, cierto, algo que nosotros ya sabemos. En Chile la comprensión lectora es muy deficiente, y lo encontramos desde la enseñanza básica hasta la enseñanza universitaria, estimados auditores. No es que sea una cosa nueva, el detalle está en que, ¿cómo lo hacemos para mejorar? Bueno, nuestro colegio tiene una parte que se llama restitución de saberes, en donde los profesores, cierto, en sus horas de colaboración, trabajan con los alumnos en esa área deficitaria, y fundamentalmente en comprensión lectora, porque quien comprende lo que lee, le va bien en todos los ramos. Fíjense ustedes que hasta matemática mejoran los alumnos si saben lo que les están preguntando, ¿ya? Entonces eso es importante también, estimados auditores. Nuestro colegio está siempre apuntando a que los alumnos aprendan, comprendan lo que leen, y eso lo hacemos de diferentes maneras. Incluso el profesor de lenguaje, por ejemplo, don Víctor Vargas, trabaja el teatro con los alumnos, y créanme que sirve mucho que los niños aprendan parlamento, y qué significa, ¿cierto?, lo que están ellos diciendo. Importante, entonces el colegio, el de Fonso Calderón, quiere todos los días, todos los meses, ir mejorando. Eso es importante, estimados auditores. Por eso es importante sumarse a nuestro proyecto educativo. Si usted tiene alta expectativa en sus hijos e hijas, tráigalo, venga, esté con nosotros, conózcanos, y antes de cualquier cosa, venga a conocer el colegio, ¿cierto?, y si no puede venir, www.icalderón.cl, también nos puede conocer, o apretar en Google, el colegio profesor y el de Fonso Calderón, y ahí va a salir quiénes somos, qué hacemos, nuestro proyecto educativo, etc. Y algo que es importante, y que lo hablamos semana tras semana, estimado apoderado, todo lo que acabo de decir yo, con respecto a cómo enseñamos lo que enseñamos, tiene que estar revestido de valores. Hoy día echamos mucho de menos esa antigua escuela, en donde a lo mejor no tenía tanta tecnología, en donde a lo mejor no habían tantos computadores, ni internet, ni wifi, pero existía, existía un orden, una disciplina, un compromiso de parte de la familia con el colegio, ¿cierto?, para que los niños pudieran ser mejores, respetuosos, responsables, solidarios, tolerantes. Hoy día la sociedad, como que, está echando de menos eso, y nosotros, a nuestros alumnos, les decimos, ¿cierto?, que preferimos un alumno honesto, solidario, honrado, y comprometido, que un alumno que puede a lo mejor obtener un 7 copiando. Si ese alumno, además de ser buen alumno, obtiene un 7 por su trabajo, estamos ante el alumno ideal, estamos ante un alumno o alumna, que realmente sabe lo que quiere, y tiene alta expectativa, y también tiene los estímulos correspondientes en su casa, y el colegio, ¿cierto?, hace lo suyo, y hace, ¿cierto?, el trabajo, que es nutrir a esos alumnos de conocimientos, y además, reforzar los valores que los papás le entregan en su casa. Eso es, somos un colegio inclusivo, también, la ley de inclusión, a nosotros, no, ni siquiera, fue tema para nosotros, porque desde antes que saliera la ley de inclusión, nosotros estamos trabajando con niños, con diferentes tipos, ¿cierto?, sociales, de género, etc., no es tema, no es tema para nosotros eso, ¿ya?, y también, aparte de incluir, integramos, no es tan solo incluir, podemos tener a cualquier niño, pero fíjense ustedes que nosotros hacemos las adecuaciones, que corresponden al currículum, hacemos las adecuaciones, la infraestructura, si tenemos que hacerla, nuestros colegios de Rampla, ¿cierto?, para que los niños, minupalios, se desplacen mucho mejor, tenemos baños para minupalios también, o sea, hay una serie de cosas que el colegio tiene y hace, para que usted, estimado auditor, estimado papito, mamita, pueda venir, y, y estar con nosotros, y lo que dice siempre, Juan Carlos les dice, ¿cierto?, hoy este caballero trabaja ahí, por lo tanto, él va a hablar siempre puras maravillas, no, no hablamos maravillas, maravillas no, nosotros lo que tenemos que hablar es lo que hacemos, y siempre, siempre, estimados auditores, ser honestos, hay cosas que nos faltan todavía por hacer, sí, hay cosas que queremos, ¿cierto?, que nuestros alumnos internalicen, sí, ¿por qué?, porque también tenemos que trabajar con la casa, trabajar con la mamá, trabajar con el papá, hoy día la familia ya no es la misma familia que conocimos hace 40 años atrás, hoy día la familia, ¿cierto?, es distinta, entonces, como es distinta la familia, también nosotros, tenemos que ir adaptándonos a ese tipo de familia, para ir trabajando mucho mejor, con nuestros, apoderados y con nuestros niños y niñas, vengan, avenida El Peñón 0749, y, nosotros ahí, estamos trabajando, ¿cierto?, para que ustedes, puedan, tener un colegio de excelencia en Puente Alto, nosotros queremos, que ustedes tengan, la posibilidad de conocernos, y, sin ningún problema, venir al colegio, a, matricular a su hijo o hija, ¿ya?, no sé, Juan Carlos, Elena Cifuentes, te mando un saludo, dice, interesante el profesor, lo que está hablando hasta ahora, pero, verdaderamente, ¿qué tan importante estar, con niveles, tan, crítico, en comprensión lectora, y matemática, profesor, y, ¿cómo le fue al colegio, en lo particular, con respecto a estas pruebas, porque, me interesa, es decir, él dirá, bueno, me dice así, leo textual, lo importante, la formación valórica, humano, pero, hoy día, la sociedad, siempre privilegia, como los resultados, ¿no?, ¿qué me puede decir, con respecto a ese tema? Claro, a ver, a la señora, que te acaba de preguntar, primero, nosotros nos fuimos seleccionados, para la prueba PISA, son algunos colegios, que son seleccionados, ¿cierto?, pero, nosotros nos tenemos que sumar, a esa inquietud, ¿vale?, decir, Chile, Chile, como país, aquí no es el colegio, el de Fonso Calderón, sino que Chile, como país, está al debe, y fundamentalmente, está al debe, porque, la pandemia, desnudó, ciertas falencias, fíjense ustedes, que lo que hizo la pandemia, fue, que los papás, ¿cierto?, asumieran, el compromiso, educativo, y muchos papás, no tenían tiempo, y muchos papás, ¿cierto?, trabajaban, y los niños quedaron, muchas veces, solo, las clases online, no fueron, el mejor, el mejor, clase, porque, se hizo lo que se pudo, recuerden ustedes, que estábamos aprendiendo, recién, ¿cierto?, los profesores, y nos llegó, de golpe y porrazo, el hacer clases, vía Zoom, ¿cierto?, o vía otra plataforma, es importante, que nosotros, como colegio, ¿cierto?, a los niños, les reforcemos, que la lectura, el amor por la lectura, aquí se celebra el día del libro, por ejemplo, aquí hay cosas, que son importantes, porque, nosotros le damos, harto valor, al lenguaje, tenemos talleres, de lenguaje, también tenemos talleres, ¿cierto?, de PAES, para que los alumnos, vayan preparándose, entonces, tenemos que también estar conscientes, de que a los niños, tampoco les gusta mucho leer, y nosotros, lo que tenemos que hacer, es incentivar el amor, por la lectura, hoy día, está la cultura, de la pantalla, la pantalla de la tele, la pantalla del notebook, la pantalla del celular, entonces, esta, tenemos que aprovechar, que los niños, también, lean a través, de esta, de esta cultura nueva, de la cultura de la pantalla, que al menos los niños, en vez de estar, haciendo TikTok, a cada rato, o en vez de estar, en YouTube, o en Facebook, o en Instagram, o en cualquiera, de estas redes sociales, ¿cierto?, también las ocupen, en algo productivo, y aquí, yo llamo un poco a los papás, a tener el control, sobre sus hijos e hijas, de que es lo que están viendo, siempre, le cargan la mano, a los colegios, estamos de acuerdo, yo acepto, el desafío, y nosotros, como colegio, lo aceptamos, perfecto, tenemos, harto que decir, harto que hacer, pero también, nosotros, tenemos que, decirle a la familia, ¿cierto?, que nos colaboren, en cosas tan simples, como por ejemplo, revisarle los cuadernos, a sus hijos e hijas, que tienen, el día anterior, la submateria, revisar con los profesores, lo que tienen que leer, para el año escolar, nosotros, necesitamos bastantes lecturas, a los alumnos, pero eso va a tener, que ser, un trabajo, en conjunto, con los papás, si yo papá, me dejo estar, si yo papá, no veo que mi hijo, ni siquiera lee el diario, o lee una revista, me preocupo, porque muchas veces, los niños, y créanme papito, y mamitas que me escuchan, nos pasa más o menos, lo mismo, que en varias partes, que los niños, hoy día, se encierran en sus piezas, con el celular, o con el computador, y de ahí no salen, entonces nosotros, también tenemos que decirle a los papás, oiga, no pues, si su hijo también, tiene que aprender a socializar, aprender cierto, a leer mejor, a comprender lo que lee, y para eso, oiga, por favor, un libro, en el verano, fíjese usted, estimado, papito y mamita, hay algunos colegios, que le dan lecturas, para el verano, a los niños, créanme, que eso antes, era pan de cada día, teníamos lectura en invierno, teníamos tareas, vacaciones de invierno, hoy día dicen, no, es que no se pueden dar tareas, es que no se pueden dar aquí, bueno, entonces aprovechemos bien el tiempo, que tenemos en el colegio, y eso lo hacemos nosotros, para que el alumno pueda de aquí, nutrirse, y estar cierto, a caballo, con respecto a ciertas cosas, culturizar a nuestros alumnos, que vean las noticias, o sea, los niños muchas veces, no ven noticias, no leen el diario, y eso es parte, de comprender las cosas, entonces estamos al debe, y en esta prueba PISA, es cierto, no nos tenemos que van a gloriar, que estamos bien en América Latina, porque en cualquier momento, podemos caer, cierto, sacamos más puntitos, que en muchos países, pero, créanme, que necesitamos, que nuestros niños y niñas, afiancen, su comprensión lectora, mejoren, cierto, la resolución de problemas, cosa que les va a llevar bien en matemáticas, y en otras áreas, a ciencias, por ejemplo, en Chile no se habla mucho de ciencia, en los colegios, son pocos los colegios, tenemos un laboratorio de ciencias nosotros, y la profesora hace experimentos, porque uno cuando hace las cosas, aprende, yo se las puedo decir, pero a ustedes se les puede olvidar, sin embargo, cuando nosotros motivamos, y los alumnos hacen proyectos, y los alumnos aprenden haciendo, no se les olvida más, entonces, creo que es súper atingente la pregunta, y hay que atacar esto, pero hay que atacarlo de manera holística, e involucrar a todos, si repito, la educación en Chile está al debe, en este tipo de pruebas, porque también no hemos, no hemos trabajado en conjunto, y no hemos trabajado de la manera que quisiéramos trabajar, de manera mucho más rigurosa, al chileno le falta rigurosidad, le falta ser más sistemático, ya, es una cosa como de país, somos un poquito light de repente, y no, tenemos que ser sistemático, ordenado, riguros, y si decimos que vamos a leer, 10 minutos hoy día, los tenemos que hacer, dime. Lorena Zúñiga, te manda saludos, y dice que está muy interesada, en lo que tú estás hablando, y pregunta, ¿cómo ha crecido este colegio, desde los últimos años? Ha ido avanzando, tiene más presencia en las redes, todos los días uno puede ver, a través del Facebook, y mismo Juan Carlos, hablando del colegio, de manera positiva, yo entiendo que el señor trabaja, va al colegio, tiene que hablar bien, pero ¿cómo trabajan ellos, el tema de la violencia, y el bullying escolar, porque se da en gran parte, que a veces se ha perdido un poco, el respeto hacia el educador, y profesor en general? Mira, nosotros en general, tratamos, Juan Carlos, y estimados auditores, de que sea mínimo, si nos pasa, y nos pasa, porque uno no tiene que tapar el sol con el dedo, que de repente, muchos niños, no comentan nada en el colegio, por ejemplo, cuando le hacen bullying, o cuando lo molestan, cuando le dicen un sobrenombre, etcétera, y lo dicen en la casa, entonces, los papás muchas veces, vienen al colegio, y nos dicen, pues, profe, esto está pasando, bueno, nosotros activamos nuestros protocolos, conversamos, cierto, hacemos mediación, conversamos con los alumnos, si hay que integrar a la psicóloga, se integra la psicóloga, está el equipo de convivencia escolar, y empezamos a conversar, hacemos mediaciones, cosa de que los papás, también, se involucren, porque resulta de que aquí, yo tengo mi reparo, muchas veces, los niños que hacen bullying, hay detrás de una familia, hay detrás de un papá y una mamá, y nosotros tenemos que preguntar, a esa papá y a esa mamita, cierto, qué hacen ellos, para que el niño no sea, una persona violenta, agresiva, o que simplemente, cierto, no le importe nada, y generalmente, esté, transgrediendo, los manuales de convivencia, entonces, también, ahí nosotros, les decimos a los papás, los llamamos a ellos, porque es la mejor manera, y cuando a los profesores, cierto, se les falta el respeto, también, el manual tiene medidas, que son graduales, y proporcionales, cierto, para aplicar, va desde la conversación con el alumno, desde la anotación, cierto, hasta, el decirle, que el próximo año, no puede venir al colegio, ¿por qué? Porque si su falta es grave, amerita, cierto, que no venga al colegio, y está también la suspensión, está el trabajo comunitario, entonces, está el trabajo en apoyo en redes, entonces, nosotros lo trabajamos, de diferente óptica, profesor jefe, profesor de asignatura, equipo de convivencia escolar, departamento de psicosocial, y además, la unidad técnica, porque muchas veces, estos niños, que son víctimas de bullying, bajan sus notas, cierto, bajan su asistencia al colegio, y lo que queremos nosotros, es que los niños vengan, y en un ambiente de respeto, nosotros entendemos, que no todo el mundo, se tiene que llevar bien, con todo el mundo, nadie es moneta de oro, no tengo por qué caerle bien, al mundo completo, pero sí, tengo que aprender, a respetar al otro, a escuchar al otro, y eso, lo podemos hacer todos, en Chile, falta, que nos escuchemos, y que nos respetemos, independiente, que pensemos distinto, independiente, cierto, que vivamos en comunas distintas, independiente, que tengamos religiones distintas, no tiene por qué el respeto, cierto, falcarse, no tiene por, yo no tengo por qué ser prepotente, no tengo por qué ser una persona, a lo mejor, mira, ahora es menos, pero, eso, se enseña en la casa, y el colegio lo refuerza, entonces, ese es el tipo de colegio, ese es el tipo de alumno que queremos, y que estamos tratando de construir, queremos construir colegio, un colegio se construye así, todos los días, y con estos detalles, estas cosas que, para algunos a lo mejor, son insignificantes, para nosotros no, nosotros, las cosas, las tomamos, las analizamos, las conversamos con nuestros alumnos, con nuestros profesores, y créeme, Juan Carlos, que hemos tenido buenos resultados, en muchas de las cosas, que hemos ido asumiendo, de repente, también, no nos va bien, si de repente, como colegio, nadie es perfecto, entonces, también hay, algunas veces, han llegado los niños, ya, a cosas que no corresponden, y nosotros también ahí estamos, pero, ¿qué hacemos nosotros? Cosas muy sencillas, ya no, los alumnos, ciertos, tendrán que ver, el próximo año, qué colegio tomar, si no calzan con, el perfil que nosotros queremos, del colegio, porque nosotros, recuerden ustedes, que ya no hay, pruebas de admisión, en los colegios, entra cualquier alumno que quiera, pero que quiera estudiar, y eso es importante, estimados auditores, todos los colegios, y este colegio, el de Fonso Calderón, lo único que necesita, es que los niños y niñas, que vengan, a nuestro proyecto educativo, sumen, vale decir, vengan con ganas, de aprender, de hacer nuevos amigos, y de ser personas felices, y posteriormente, seguramente, exitosas, pero primero, que queremos hacer, buenas personas, falta, falta, en nuestro país, buenas personas, y nosotros queremos ser cuna, en Puente Alto, de esta formación valórica, queremos ser, un colegio, cierto, que sea, un colegio, que sea, referente, en Puente Alto, y efectivamente, hemos crecido, porque el colegio, ha crecido en infraestructura, porque el colegio, ha crecido, cierto, en curso, porque el colegio, además, ha crecido, en tipos de profesores, que tenemos, porque el colegio, ha crecido también, en tipos de alumnos, que hoy día, llegan al colegio, porque el colegio, también va creciendo, en los medios, que tiene, para que los profesores, puedan hacer clases, por tanto, la invitación es, a sumarse a nuestro proyecto educativo, Colegio Profesor, y el de Fonso Calderón, Avenida El Peñón, 0749, www.icalderon.cl, venga, a contar, desde el lunes, 9 de la mañana, esperamos, a todos aquellos apoderados, que quieran sumarse, a nuestro proyecto educativo, a concurrir al colegio, y a matricular, a su hijo o hija, si no alcanzó, por la página del SAE, queremos ser, una pregunta, sí, perdón, discúlpame, cuánto ha crecido, el colegio, en su apertura, hacia la comunidad, en su último tiempo, estimado. Mira, hoy día, el colegio primero, recoge una población, casi el 85, 90% de Puente Alto, pero también tenemos, alumnos de La Pintana, también tenemos, alumnos de La Florida, también tenemos, alumnos de San José de Maipo, también tenemos, alumnos ciertos, que vienen, incluso algunos niños, que venían, fíjate, de Maipo, venían ahora, y hoy día terminó el año escolar, entonces el colegio, ha tratado de ir, agrandando un poco, lo que decían los alemanes, su hinterland, ya, vale decir, su esfera de influencia, y hemos tenido, ciertos alumnos, de comunas aledañas, a Puente Alto. Segundo, hemos crecido, cierto, en calidad de nuestros alumnos, nuestros alumnos, ya, la mayoría de ellos, en PAES, por ejemplo, se han destacado, y están, la mayoría de los alumnos, de cuarto medio, del año 2022, están estudiando, carreras, universitarias, y carreras, en institutos profesionales, hemos crecido además, porque la tasa de titulación, la tasa de titulación, del colegio, es sobre el 85%, o sea, es súper bueno, que nuestros alumnos, terminen el ciclo, cuando estudian, enseñanza técnico profesional, entonces, el colegio, ha crecido, en planta de profesores, hemos crecido, porque antes no teníamos PIE, hoy día tenemos PIE, tenemos psicólogos, tenemos dos psicólogos, somos centros de práctica, de la mejor universidad, de América Latina, que es la Universidad Católica, una de las mejores universidades, y vienen los alumnos, a hacer su primera arma, tanto en enseñanza básica, en educación física, la universidad autónoma, también está con nosotros, tenemos convenio con INACAP, tenemos entonces, muchas cosas que ofrecer, hemos crecido, y el colegio entonces, demuestra con hechos, o sea, ustedes pueden venir y ver, el año en marzo, en abril, cuando empiezan las niñas de la Católica, niños de la Católica, con su delantal, cierto, y dice, Pontificio Universidad Católica, y aquí, aquí, estamos formando los profesores del mañana, de la Universidad Católica, que vienen siempre, seis, doce, en general, doce alumnos, y créanme que es un orgullo, un orgullo, ser centro de práctica, de la Universidad Católica, no cualquier colegio, ya, estamos también, viendo, cierto, otros convenios, con algunos, programas, cierto, que quieren, trabajar con nosotros, y así, sumamos, y seguimos, por lo tanto, es una comunidad, que crece, nuestras redes sociales, lo pueden demostrar, estamos haciendo cosas, y esas cosas, se tienen que notar, en la comuna, nosotros no somos muchos, de Cacarear, mucho, nosotros somos un poquito más silenciosos, y aprovechamos este espacio, que nos das, Juan Carlos, en nuestra radio, digo nuestra radio, porque ya es parte nuestra, para conversar un poco del colegio, y de otras cosas, cierto, de educación, y de otras cosas, conversamos, pero, fundamentalmente, de decirles, que nuestro proyecto educativo, es un proyecto atractivo, es un proyecto innovador, es innovador, porque, constantemente, estamos, cierto, innovando, en las cosas que hacemos, en las cosas que decimos, y en las cosas que tenemos, por tanto, bienvenidos, al año 2024, a nuestro colegio, repito, es gratuito, y es un colegio, que está, constantemente, cierto, trabajando, por los, la mejor educación, por nuestros niños, el sacrificio, de los profesores, todos los días, cierto, los profesores, ahí como relojito, a las ocho, un cuarto, en sus salas de clase, con su computador, su data show, cierto, sus, sus, planificaciones, etcétera, somos un colegio, que avanza, que avanza, Juan Carlos, así es que, estimados auditores, no teman, no duden, somos una real alternativa, somos un colegio, que quiere crecer, a tal punto, que quiere ser, el mejor colegio, de Puente Alto, a lo mejor, algún auditor dirá, no, pero es que mira, el colegio A, el colegio B, el colegio C, bueno, nosotros queremos, superar a todos los demás colegios, pero superarlo, en cosas tan sencillas, como, que nuestros niños, sean buenas personas, buenos ciudadanos, el día de mañana, que el colegio, cierto, sea un colegio tranquilo, que el colegio, cierto, sea un colegio, en donde los niños, lleguen, y cuando se vayan, a su casa, digan, mamá, esto aprendí, en el colegio, vale decir, que siempre, Guillermo, muchas gracias, por tu tiempo, y gentileza, de haber respondido, a las consultas, de la comunidad, estamos a tu disposición, y nos volveremos, a encontrar, en un nuevo espacio, del momento, colegio profesor, Ildefonso Calderón, muchas gracias Guillermo, gracias a ti Juan Carlos, gracias a los auditores, que tengan una, muy buena tarde, nos vemos, ahí está, Guillermo Cortés, profesor de historia, futuro abogado, un gran profesional,